Música Bien mis amigos, buen día para todos Hoy nos encontramos en otro paraje de nuestra linda y hermosa Guatemala Tratando la manera de llevarles a ustedes esa alegría Llevarles ese sentimiento, llevarles ese cariño Llevarles el amor que tanto necesita nuestra gente Así es de que hoy estamos acá tratando la manera de llevarles toda la felicidad del mundo Y por supuesto, hoy les decimos que seguimos trabajando Que seguimos trabajando en privado y seguimos trabajando en público Aunque la mayor parte pues es en privado que se realizan las actividades Pero tomando las precauciones de esta pandemia Pues nosotros podemos trabajar los públicos también Tomamos nuestras medidas precautorias y por supuesto Llevamos a ustedes esa felicidad a cada uno de ustedes a distintos lugares de Guatemala Mis amigos, esto es el amor de los hijos Esto es el amor de la familia Esto es lo que compartimos con cada uno de ustedes Hoy en esta entrega privada Una entrega llena de amor y de cariño Una entrega de personas que aman a su mamá Que quieren a su mamá Y que manifiestan el cariño y el amor para su mamá Antes de que ella muera Hoy quieren entregarle un bonito y hermoso regalo Así es de que esos regalos Fueron comprados en Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala Para que ustedes lo puedan ver Es un regalo que se está entregando esta mañana En una de las comunidades de nuestra Guatemala Así es de que reciba usted el cariño y el amor De Comercial Barrios de Pachalón Y Sorpresas de Guatemala Mis amigos, que Dios bendiga a Guatemala Dice el señor presidente Cada mensaje que da Y todos debemos de tomar las precauciones respectivas Desde su linda Guatemala Para todos y todos ustedes Allá en la Unión Americana Que Dios bendiga a cada uno de ustedes Dios bendiga a esa tierra de Estados Unidos Que está dándoles la oportunidad También de trabajar Y tratar de una manera De unir a dos países Guatemala y Estados Unidos Bendiciones para toda la gente Allá en la Unión Americana Que Dios los bendiga